¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que vos decís es verdad. Nosotros necesitamos generar una alternativa. Hoy no la tenemos. Ahora, para generar la alternativa lo que hace falta es poner en el escenario de lo público a una nueva generación de dirigentes. Porque está claro que hay un punto de agobio para con una generación de dirigentes. Entre los que me intuyo para que nadie se sienta agraviado. Pero además de mí hay muchos. Yo tengo dos... Sí, pero es otro nivel. Bueno, te dije. ¿Estabas congestionado? No me está escuchando. Esto es otro nivel. ¿Puedo decir una maldad? ¿Para qué está el pase? Dijo, a todos les doy mi opinión. ¿Usted más se acordó de una película? ¿A vos quién te corres? A él nadie se la pide. No, pero quiero decir algo. Esto, el análisis que yo hago es funcional, no personal. No tengo nada personal, no tengo nada que... Hay dos opciones. O no hay nadie en la familia que lo quiera, que le diga, señor, no vaya a hablar. Fue el peor gobierno de la historia de la democracia. Igual no está haciendo otra cosa que lo mismo que hizo durante cuatro años. Charlar, charlar, charlar. Pero igual, pero no hay nadie que le diga, ya está. O, que es la opción más sofisticada, es un topo de mi ley. Porque, digo, aparece Alberto Fernández y la gente dice, no, para esto es la opción. No, pero es que es un tema ese, ¿no? Bueno, ¿cómo que...? En serio, en el fondo creen que es buenísimo lo que hicieron, por eso lo toro de todo. ¿Está haciendo un plan, dijo? Está convencido que es un estadista, Alberto Fernández. ¿Quién? Alberto Fernández. Ah, él está convencido de sí mismo. Está convencido que es un gran gobierno. Perdón, acaba de decir que está haciendo un plan para salir de la crisis. Bueno, yo lo escuchaba ayer o anteayer a Quintela, hablando con, parece que con Gustavo López en la red. Entonces, discurso tan viejo, tan espantoso y del peronismo y hay que enamorarse otra vez. Muchachos, ¿estás estafando a tus ciudadanos? Con el chacho. Con el chacho y vos hablás de enamorarse de la política de ustedes. Déjense de embromar. Yo soy lo mismo. Pero yo tengo... No son conscientes del destrozo en el que entregaron el país. A mí me cuesta creer. Ayer, en esta parte de la nota que le hicieron Reinaldo, 7K6 y Ernesto Tenenbaum, él dice, se instaló, es que mi gobierno fue un desastre. No, no se instaló, lo instaló, él instaló un gobierno desastroso. O sea, a ver, cómo valoras, porque esta es una vieja pelea que yo tengo con un ex con Johnny, que trabajaba acá, me decía, cuando dije la primera vez hace dos años, el peor gobierno de la historia de la democracia. Me decía, ¿de dónde te vas a hacer? Mirá, digo tres cosas, economía, inserción de la Argentina en el mundo, deuda social. Economía, ¿hace falta que expliquemos lo que dejó? Te falta corrupción. Corrupción. La inserción en el mundo, che, equiparó a Israel con jamás Venezuela, ¿no? Y lo otro, un pibe de cada dos pobres y violó la mayor libertad que la libertad de locomoción con esa... Maset, etc. Pero, que de paso dato, ¿no? Hoy estamos averiguando, vamos a pedirle al doctor Colini, yo sé que es un juez monárquico, el doctor Colini, que no, solo habla por sus sentencias, qué bueno sería que revisara eso un poco el Poder Judicial, ¿no? Siglo XXI, los jueces deben hablar públicamente y explicar su sentencia, salvo que prejuzguen. ¿Dónde está la causa de seguros? ¿La tiene Colini? Sí, está... Por eso usted viste las causas, acá dorme en el sueño y a los justos enseguida. Y es una causa, es escandalosa la causa. Escandalosa. Pero acuérdense, acuérdense, que van a cobrar, los brokers van a cobrar. ¿Ya cobraron? ¿Vos decías? No, no, Rubén. A ver, ya cobraron. Sí, sí. Ya cobraron. Pero bueno, nada, no quería dejar... Porque primero se embargaron y se bloquearon los pagos y después se liberaron. Pero en serio, a mí me cuesta creer que... Yo creo que Alberto Fernández no puede creer que hizo un gran gobierno, en serio. Y que está haciendo una... No lo puede creer, no, no, yo no creo que lo pueda creer. Podés decir que esto es una gran burla. Sí, ponerle burla, ponerle una campaña de poder caminar por la calle tranquilo y salir a decir, o sea, como de defensa. Pero que en el fondo, en el fondo, sabe el tipo de gobierno. Me cuesta creer otra cosa. Yo no, yo ahí diciendo. Yo creo que vive en su propia fantasía. ¿Vos decís? Sí, pero así hacen... Si no, no podés destrozar el país como lo destrozaste. Vive en su propia fantasía. O es un topo de mi ley, que es otra opción. Sí. Puede ser. Bueno, un placer verlos. Bueno, por favor, cuídense, cuiden la garganta.